¡Fuera lo viejo! ¡Bienvenido a lo nuevo! ¡Les damos la bienvenida a la temporada 2024! Tenemos unos cuantos cambios que compartir, desde ajustes al terreno hasta monstruos y objetos nuevos. ¿Listos para lo que viene? ¡Empecemos! ¡Espera! ¿Dónde estamos? ¡Ah! ¡Es el carril superior! ¡Estos muros son diferentes! ¡Y mira esto! ¡La maleza ahora está en medio del río! Esto hará que se complique la ruta de emboscada desde la jungla, por lo que los jugadores del carril superior se preocuparán más por su oponente que de los jungleros hambrientos. De hecho, hay cambios al terreno en todo el mapa. Veamos el carril central. Ahora la maleza está más alejada del carril y ajustamos los muros tanto en el lado rojo como en el azul para una mejor simetría. En general, con estos ajustes será un poco más seguro jugar con una variedad más amplia de campeones en el central, especialmente con magos de poca movilidad. Hablando de seguridad, también cambiamos los muros opuestos a la fosa del varón y del dragón para que sea un poco más seguro rotar entre carriles a través de la jungla. Por último, en el carril inferior hay una nueva ruta de emboscada del lado rojo para que el mapa sea más simétrico. También movimos la maleza al centro del río para que ambos equipos puedan luchar mejor por el control de la visión. ¡Mantente alerta, camarada! Los nuevos caminos de la jungla no son lo único novedoso esta temporada. Un extraño monstruo del vacío ha llegado a la grieta. Durante el juego temprano, aparecerá un campamento de tres vacuolarvas en la fosa del varón. Cuando atacas a una larva, aparecen vacuomitas más pequeñas que se unen al combate. Matar a una de las vacuolarvas otorga una mejora permanente a todo tu equipo que inflige daño prolongado al atacar torretas. Por cada larva que mates, la mejora será más poderosa. Después de matar a las tres primeras larvas, aparecerán tres más unos minutos más tarde. Si tu equipo consigue matar a las seis, conseguirás la mejora máxima. Cuando ataques a una torreta, aplicarás el daño prolongado y crearás algunas vacuomitas que te ayudarán a derribarla. Ten en cuenta que estas larvas son un campamento que siempre suma, no son del tipo todo o nada. Matar incluso a una puede darle a tu equipo un pequeño impulso, además de evitar que el enemigo consiga las seis. A los 14 minutos, las larvas restantes desaparecen y el querido heraldo de la grieta entra en acción, con un nuevo y flamante aspecto. Tal vez así es, o tal vez sea la horrible influencia del vacío del que salió. Si matas al heraldo, puedes invocarlo como antes para que marche por el carril y golpee las torretas. O cualquier miembro de tu equipo puede subirse a él para jugar a carrera en la grieta y dirigirlo mientras avanza como un trineo de batalla. En vestir al heraldo contra una torreta, inflige daño adicional y puedes chocar contra enemigos para infligirles daño y lanzarlos por el aire. Al chocar contra el terreno o una torreta, el conductor sale disparado y la habilidad de dirigir entra en enfriamiento. Este se restablece si chocas contra una torreta, pero tarda más si es contra un muro. ¡Todos a bordo del tren de demolición del heraldo! Ahora hablemos de... ¿Qué fue eso? El varón Nashor, tirano de la grieta, nacido del vacío, ha vuelto más malvado que nunca. Cuando entre en el juego lo sabrás. El varón toma una de estas tres formas cuando emerge. Todas ellas proporcionan la misma mejora clásica, pero alteran su forma de luchar y determinan la forma de su fosa. Pero espera, hay más. Con la entrada del varón, la influencia del vacío se extiende por el mapa, contagiando de poder oscuro al cangrejo escurridizo, al espino y al guardián. El cangrejo escurridizo del vacío se vuelve más resistente y difícil de matar. Al morir, lanza una ráfaga masiva, como Brote del Vidente, que revela a todos los campeones y sentinelas enemigos en una zona muy amplia. A que no lo esperabas. E igual, las mejoras roja y azul del vacío requieren un poco más de esfuerzo para derribarlas, pero a cambio conceden la mejora a todos los compañeros de equipo que estén vivos. Ya no más peleas por ver quién se lleva la mejora azul, ¿sí? Hablando de nuevas mejoras, veamos la de la Grieta Infernal. Todas las versiones de la Grieta Elemental fueron renovadas para adaptarlas al nuevo terreno básico. Y la Grieta de la Montaña perdió algunos muros que ya no encajaban. Pero la Grieta Infernal cambió por completo. Aún no tenemos imágenes dentro del juego, así que permíteme que te describa la escena. En lugar de un paisaje incendiado, la Grieta Infernal esparcirá cenizas infernales por todo el mapa. Recogerlas otorga una pequeña ráfaga de velocidad de movimiento y una mejora de estadísticas. Al morir, la mitad de las cenizas que hayas recogido explotan para que otros las recojan. Igual ya no las ibas a usar, ¿cierto? Como en otros años, ajustamos los objetos para esta nueva temporada. Hicimos muchos ajustes. Para empezar, se acabaron los objetos míticos. No están más. ¡Chao! En su lugar, vamos a añadir, eliminar y actualizar varios objetos en varias clases de campeones. Magos, asesinos, tanques, encantadores, peleadores y tiradores notarán bastantes cambios al equiparse esta temporada. Por ejemplo, la nueva descarga tormentosa para magos y para asesinos con poder de habilidad. Además, modificamos los objetos de las misiones de soporte. Los soportes ahora tienen uno que adquieren al principio de la partida, con estadísticas básicas. Ganas una cantidad de oro fija al ejecutar súbditos de cualquier tipo o al golpear a campeones enemigos con habilidades o ataques. En el nivel intermedio, desbloqueas la recarga de sentinelas igual que antes. Y cuando llegues al último nivel, podrás elegir entre varios objetos mejorados para adaptarlos a tu estilo de juego. Tanto si prefieres proteger a tu carry como si prefieres ser más agresivo, tenemos lo que necesitas. Mientras recorres el nuevo mapa con estas novedosas criaturas y objetos, no te olvides de las viejas enemistades. Añadimos algunas misiones que se activarán cuando ciertos campeones estén en la misma partida. Derrotar a tu rival de misión del equipo enemigo te otorgará una pequeña mejora. Aunque no tendrá un impacto significativo en la partida, será una buena recompensa para los jugadores de Renekton que por fin derroten a Nasus. Muchos de los cambios de este año tienen como objetivo hacer más fáciles de entender las mecánicas y los sistemas de juego. Este objetivo incluye muchos de los ajustes mencionados o cambios más pequeños como la simplificación del lenguaje de las descripciones. También queremos que te sientas mejor en la grieta. Escucha atentamente y notarás que la música cambia a lo largo de la partida según dónde estés o qué estés haciendo. ¿Qué tal los pasitos de ese varón? Y ahora puedes celebrar o lamentarte con tus compañeros de equipo en un lenguaje que todo el mundo entiende. ¡Chocar los puños! Ok, esa fue mucha información. En resumen. Nuevo terreno, nuevas rutas de emboscada. Tenemos vacuolarvas. Puedes manejar al heraldo en la batalla. El varón se ve más aterrador y el vacío está en todas partes. La grieta infernal cambió. Hay objetos nuevos. Algunos campeones traen su rivalidad a la grieta. Y los choques de puños se convierten en chispas y fuegos artificiales. ¿Todo claro? Perfecto. Si quieres todos los detalles, te los contamos en el artículo que aparece abajo. A estudiar, amigos, y nos vemos en enero cuando empiece la temporada 2024. Cuatro. ¡No!